¿Qué tal? Es un gusto saludarle desde la zona centro del estado de Veracruz. Un clima agradable, llueve y hace frío aquí en esta región central del estado. Bueno, pues iniciamos con una denuncia ciudadana. Fíjese que habitantes de la colonia El Pedregal del municipio de Cuitláhuac dan a conocer que hay una cerca de alambre en un rancho. Eso no es problema, ¿no? El problema es que está electrificada. Mira, esta cerca pues está casi, dicen, pegada a la calle de esta colonia y ya ocurrió un accidente con un menor de edad, el cual recibió una descarga eléctrica. La cerca solo, dice, tiene un aviso de precaución hecho con papel y que casi no se ve. Los vecinos piden la intervención de alguna autoridad para saber si este tipo de cerca se está permitida, si es legal o que la revisen. Vaya, siquiera que la vean antes de que ocurra un problema mayor. Ahí está la cerca, a ver usted el ganado. Y bueno, pues dicen que ya sí está muy cerca, ahí se ve también la calle, ¿no? Está muy cerca y los niños, los jóvenes pasan y los agarran. Imagínese usted un toque de ese tamaño y más si está que está lloviendo. Pero ojalá, ojalá y pongan atención. En otra información, fíjese que Puerto Romposo y Marrullero instituyen al líder local del sindicato del Suter. Son los famosos electricistas, el sindicato de electricistas. Y bueno, pues al parecer ya la dirigencia nacional ya se chocó de los trujeque. Y le vamos a, para que no digan nada, bueno, vamos a comentar esto que viene del Comité Ejecutivo Nacional. De la Secretaría General. Dice, a todos los compañeros sindicalizados de la sección 84, Orizaba del Suter, presenta. Como se informó con anterioridad, la Comisión Nacional Electoral del Suter detectó diversas anomalías dentro del proceso electoral para la renovación del Comité Ejecutivo seccional en Orizaba. Llevando a cabo a finales del año pasado, por lo cual la Comisión Nacional de Justicia instruyó el procedimiento de investigación correspondiente y derivado del cual el Consejo de Disciplina y Sanciones ratificó como medida disciplinaria la suspensión de derechos sindicales al compañero Vicente García Trujeque por el término de cuatro años a partir del día 5 de enero de 2021. La determinación adoptada obliga a reponer todo el proceso electoral desde la emisión de una nueva convocatoria, registro de planillas, campañas, etcétera, hasta culminar con el desahogo de elecciones para renovar el nuevo Comité Ejecutivo sección para el periodo 2021-2027, en donde se propice la participación de todas y todos los trabajadores de base que cumplan con los requisitos estatutarios para poder votar y ser votados. Así es que, pues bueno, ya se le aplicaron aquí a Víctor García Trujeque, que ya era todo un cacique en ese sindicato, años y años. Pues también aquí en Córdoba no cantan más las rancheras, ya llevan años los que están ahí de líderes. Y el hermano, para ser de Víctor, también el líder allá, creo que es Perú, él es el estatal, estuvo muy sabio, él es el estatal. Y también por ahí ha de venir algo, ha de venir también por ahí algo contra ellos, ya se cansó la dirigencia nacional de estar solapando a esta gente, que de verdad eran bravísimos ahí, era lo que hacían o lo hacían porque lo hacían. Bueno, así es que, pues ya, ya la carta viene firmada por Víctor Fuentes del Villar, secretario general del Sur, él es el presidente, Vinicio Limón Rivera, secretario de Organización, Mario Ernesto González Núñez, secretario del Interior, y arquitecto Efraín Fuentes Ochoa, secretario de Relaciones del CENTED, del CETURRUM. Somos, se lo digo los electricistas, pero sí es un sindicato fuerte, poderoso, pero pues ya, le cortaron la cabeza y viene en serio porque viene a nivel nacional. En cuanto a información, accidente sobre la cartera federal Cuitláhuac, Latinaja, allá cerca del basurero, donde un camión recolector de basura del municipio de Fotín se accidentó, el cual se volcó, dejando a una persona lesionada, la cual fue trasladada a un hospital de esta ciudad. Y bueno, como lo decíamos, el clima aquí a todo lo que da, un clima, pues, con viento, con frío, con lluvia, neblina, y dicen que viene la llegada del frente frío número 25, pero quién mejor para darnos a conocer todo esto que nuestro compañero Ramiro Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ver las condiciones meteorológicas para el día de hoy. Cambiaron las condiciones meteorológicas como se había pronosticado. Muy temprano el frente frío en el número 25 cruzó la entidad veracruzana, la parte media, y eso incrementó la nubosidad. Aquí en la montaña ha venido ascendiendo gradualmente la temperatura. Ayer, pues, todavía hubo periodos de sol. En ese momento está mayormente nublado, y así persistirá lo que resta de esta tarde y al anochecer. Y gradualmente irá descendiendo la temperatura. Probablemente mañana los valores de temperatura aquí en Córdoba, Orizaba y Fortín estén fluctuando entre los 8 y 10 grados Celsius. Hay que abrigarse porque habrá un marcado censo de temperatura, sobre todo allá en las partes más elevadas, las faldas del pico Orizaba, allá en la Perla, Mariano Escobedo, pueden andar amaneciendo sobre los 2 grados o 3 grados bajo cero. Bajará muchísimo la temperatura. Y las nieblas y las llovismas estarán presentes esta tarde-noche. Y esas condiciones meteorológicas, bueno, van a persistir en los próximos días debido a esta masa de aire polar continental que cubrirá la República Mexicana y en especial el estado de Veracruz, manteniendo el ambiente de frío fresco. Para mañana la máxima, pues no rebasará los 18 grados Celsius aquí en Córdoba, quizás 14, 15 en Orizaba, en Fortín. Y pues en las faldas del pico Orizaba andarán sobre los 4 o 5 grados mañana y así seguirá en los próximos días, sobre todo el sábado también amanecerá bastante frío. Hay que tomar precauciones. Y bueno, estas condiciones seguirán debido a esta masa de aire polar que ha alejado rachas en la costa veracruzana, en el puerto de Veracruz, la racha más intensa hasta este momento ha sido de casi 90 kilómetros por hora. Y esperaríamos quien vaya a ir al puerto de Veracruz, tomé precauciones porque seguirá este viento norte en la tarde. Para mañana disminuye la intensidad del viento de norte en la costa, pero pues seguirá el ambiente frío en todo el estado de Veracruz debido a esta potente masa de aire polar continental. Buenas tardes, buen provecho. Bien, Ramiro, gracias, gracias por esta información. Fíjese que... Que tenga usted cuidado, volvemos a... Bueno, no queremos tocar... Ya no tenía tiempo que no tocábamos esto del COVID, pero es necesario recordarle. Tome sus precauciones. A nivel nacional se dan dos cifras históricas en el aumento en personas tanto que han muerto como de personas que están infectadas. Incluso ya en muchos estados también está subiendo aceleradamente esta pandemia y sin control. Ya también en muchos hospitales, muchos estados, ya no hay cabida para los enfermos. Fíjese, tan solo ayer se registraron 13.345 contagios y 1.165 personas muertas, una cifra que no se había registrado en todos los meses que llevamos de esta pandemia. Aquí en la zona centro del estado se ha dado a conocer una información no muy... no nada halagadora, sobre todo para dos municipios. Sí, son dos municipios abandonados por sus autoridades. Sí, son unas personas deshonestas, son unas personas que no sirven para nada. O sea, no han hecho nada por su municipio. Estamos hablando del caso de... de Atoyat, donde fíjese, donde fíjese que el índice de letalidad por si usted se infecta de este... esta pandemia es grave. Atoyat, fíjese, tiene 56 casos de infección, pero ya murieron 14 personas, o sea que la tasa de letalidad es de un 25%. Tesonapa, 54 casos, y se han muerto 13 personas, el índice de 24%. Casi el doble que tienen las ciudades grandes como Córdoba, que solamente tiene 9.8% de letalidad. O sea que si usted se enferma en Atoyat o Tesonapa, cuídese, tiene usted mucha posibilidad de que fallezca usted por esto del... Así que vamos a cuidarnos todos, hay que seguirnos cuidando. Bueno, pues la verdad, no, no, no vemos, no vemos cómo, cómo podamos parar esta pandemia. Por lo pronto lo que tenemos, nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!